¡Suscríbete al canal! Están muy bien y toda la gente que te sigue en el Fan Andi Sí, este disco no es sino la respuesta final a lo que fue el Tour Reckin que fue un tour que empezó en el 2022 que nos llevó por gran parte del mundo y finalizó de la mejor manera que en la Sala Río Reina del Teresa Carreño donde en realidad hicimos un concierto memorable y tuvimos la oportunidad de grabarlo y ya lo sacamos para que la gente lo pueda escuchar ha tenido una receptividad increíble y nos sentimos muy a gusto y ahora pues al sacarlo estamos ya preparando un tour del 2024 que va a empezar el día primero de junio en Lima, Perú luego sigue a Santiago de Chile, Quilpue luego va a Buenos Aires pasa también luego a Barcelona, Madrid y bueno, se van a ir sumando otros lugares a morir de amor tampoco entonces llega un momento en que uno toca a fondo que fue en ese momento y de ahí a partir de ese momento pues empieza digamos la reconstrucción, la nueva visión, el futuro, el positivismo y todo eso es más o menos así el elefante marino es un tema hermoso orquestado es un tema maduro de un zapato 3 realmente actual intenso y es una canción que nos gusta mucho tocar en vivo porque es una canción que tiene que ver mucho más con nosotros que los grandes éxitos del zapato del que ya nos hemos despedido en muchas oportunidades que era nuestra juventud pues ya no pantaletas negras no significa nada para mí como lo significó en su momento ¿entiendes? más significaría elefantes marinos pero eso netamente son gustos personales no en realidad nada estoy hablando desde mi perspectiva pero cada quien digamos lo interpreta a su manera eso es lo bonito de la música cada quien hace su canción, su propia película y su propio momento de una canción entonces bueno eso es lindo que pase no podemos tocarlas todas eso es un poco difícil y engorroso decidirnos por esas canciones pero de nuevo hay muchas canciones famosas en tus manos pienso perdonarte en amor es sangre muchas de amor de separación muchas que se han quedado por fuera no te creas a veces yo digo no esta vez no toquemos esta entonces bueno empezamos pero depende del mood del tour también en este lo que vamos a concentrarnos un poco en pasarla bien ya dejamos ir a Diego es como una etapa transitoria entre esto y un disco nuevo esta vez no hay tanto tanto dolor esta vez vamos hay un poco de rock and roll de pasarla bien de divertirnos en la producción tuvimos en este disco a Iker Gastaminsa y a Darío Adames para este nuevo disco contemplan mantener el mismo equipo si bueno Iker hizo la mezcla Iker es un profesor digamos un super artista tipo que tiene todos los Grammys del mundo con bandas de todo de todo calibre desde Paulina Rubio pasando por Shakira Rocío Durcal no sé ha hecho como que muchísimas cosas locas eh que pero eso el trabajo que hizo fue un trabajo increíble de mezcla del Teresa Carreño le encontró el sonido perfecto la banda suena sedosa increíble ahí y Darío hizo un trabajo fuerte de limpieza porque es un trabajo fuerte de la banda suena de la banda suena y y y y y y y Gracias.